Yo sabía que esto pasaría En un sinfín de emociones se encuentran por estos días los seguidores de Shakira luego de que varias páginas en internet comenzaran a rumorar la supuesta llegada de la primera hija de Clara Chia y Piqué Dios, no importa lo que dice la gente Algo que a pesar de no haberse confirmado por el momento, ha puesto las redes sociales de cabeza ya que el embarazo de la española era algo que se venía sospechando desde hace algunos meses atrás Sin embargo, por la poca aparición en público que ha tenido Piqué y Clara Chia juntos no se podía saber con certeza si en verdad estaban a la espera de su primera hija juntos A todo esto, por supuesto, la reacción que más se piensa es en la de nada más y nada menos que Shakira ya que a pesar de haberse separado completamente el que Piqué decida formar un nuevo hogar con la mujer que además acabó con su matrimonio debe ser sin duda una situación difícil de asimilar ¿Y tú, cómo crees que fue la reacción de Shakira al enterarse de la llegada de la primera hija de Clara y Piqué juntos? Déjamelo saber en los comentarios Familia, qué gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo video en Tendencias y Tops No olviden que si quieren participar por la camiseta y el parlante personalizado con Karol G solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de Shakira y darle like a este video Damos paso a los comentarios destacados Un saludo muy especial para Flor García 1214 y Mayra Salgado 346 Como en una historia de ficción parecen estar viviendo Shakira, Piqué y Clara Chía pues aunque ya sus lazos rompieron para siempre en las redes sociales son cada vez más los rumores que tratan de hacerlos coincidir ya que en las últimas horas se ha venido rumorando la supuesta llegada de una hermosa niña al mundo fruto del amor entre Clara y Piqué Sin embargo, independientemente de que si su llegada es real o falsa Shakira se ha visto inmiscuida nuevamente en este triángulo amoroso pues en quien primero se pensó fue la reacción que tendría la colombiana al enterarse que su ex esposo estaría a punto de tener una bebé con la mujer que dañó su hogar Esto sin mencionar que al parecer tuvieron una hermosa pequeña la niña que siempre había anhelado el jugador y que estando con Shakira nunca pudo tener pues recordemos que junto a ella tiene a dos hermosos niños llamado Milan y Sasha quienes según dicen tampoco están muy alegres con la noticia pues no les agrada la idea de ver sufriendo a su mamá por los errores de su padre Sin embargo es importante mencionar que esto del nacimiento de la pequeña aún no se ha confirmado por completo pues ni Clara ni Piqué han salido a anunciar la noticia pero tampoco a desmentirla así que tendremos que esperar unos cuantos meses más hasta que por fin se animen a decir si todo era un rumor o en efecto se decidieron por tener la primera de sus hijos ya que no sería extraño que quisieran hacerlo pues Clara es una mujer muy joven que aún no ha sido madre y aunque las circunstancias de la vida la hayan hecho actuar de la forma en la que lo hizo para tener a quien ahora es el amor de su vida no determina que en un futuro quizás no muy lejano quiera también aventurarse a formar una familia junto a él ¿Y ustedes creen que Clara y Piqué vayan a tener hijos en algún momento? Déjenmelo saber en los comentarios Bueno familia y esto ha sido todo por el momento nos vemos en la próxima con muchas más tendencias